Y vamos, vamos, leones, hagan campeones, porque tenemos aguante, vamos a ganar. Vaya hasta donde vaya, yo voy contigo, el sentimiento nunca se va a acabar. Y vamos, vamos, leones, hagan campeones, porque tenemos aguante, vamos a ganar. Vaya hasta donde vaya, yo voy contigo, el sentimiento nunca se va a acabar. Y vamos, vamos, leones, hagan campeones, porque tenemos aguante, vamos a ganar. Vaya hasta donde vaya, yo voy contigo, el sentimiento nunca se va a acabar. Y vamos, vamos, leones, hagan campeones, porque tenemos aguante, vamos a ganar. Vaya hasta donde vaya, yo voy contigo, el sentimiento nunca se va a acabar. Y vamos, vamos, leones, hagan campeones, porque tenemos aguante, vamos a ganar. Vaya hasta donde vaya, yo voy contigo, el sentimiento nunca se va a acabar. Vaya hasta donde vaya, yo voy contigo, el sentimiento nunca se va a acabar. Vaya hasta donde vaya, yo voy contigo, el sentimiento nunca se va a acabar. Vaya hasta donde vaya, yo voy contigo, el sentimiento nunca se va a acabar.